antes los views se buscaban con amelia ahora los views que están dando con el nuevo elenco que tienen es a costilla de amelia porque decía que gabi no es culta porque gabi pegó cuerno problema de amelia está en que amelia es una persona desbocada porque no piensa lo que va a hablar ella lo que tiene que hacer es empezar y de la letra para la gente también va mucho a vital y no solamente por lo que tú acabas de decir si no es porque amelia ha perdido mucho peso una persona que pegue cuerno no puede ser culpa o sea tú puedes tener todo el conocimiento toda la letra toda la educación ya está rodeado de panelistas que si tienen conocimiento entonces cuando ella quiera decir algo incoherente o algo que no va a ella la van a correr bienvenidos a 42 no señores gracias por la sintonía recuerda suscribirte darle la que este vídeo y comentar utilizando el hashtag 42 north para que puedas participar y ganarte 100 dólares pero tienes que ser us 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 utilizar como la vaina que fue utilizar ok utilizar el lechuguino el lechuguino esa señores se está dando una situación muy interesante muy interesante pero antes de hablar de eso quiero reseñar algo que publicó el listín diario sobre uno de mis artistas favoritos que es alejandro sanz el cantante alejandro sanz en el listín diario ha despertado las alarmas de sus fanáticos tras manifestar no estar bien sentirse cansado y triste que era nota diciendo juegan esto muy importante y preocupante sobre todo el mensaje compartido por el artista manifestó sus sinceros sentimientos y que en ocasiones no quiere estar que no quiere estar donde que no quiere estar en el mundo hay no me diga pero él acaba de firmar con una disquera son declaraciones si tú tienes problemas mentales y tú no estás bien mentalmente no importa lo que el mundo vea tiene mucha gente son funcionales pese a tener una depresión hay que pena bastante es igual que el tenista también del tenista que salió dando la una no él salió dando una fuerte declaración de que cuando él cuando él estaba jugando en el mismo en el mismo campeonato en en el campeonato si él tenía depresión y jugaba inclusive con la con camisa manga larga para que la gente no vea que el tipo se estaba cortando en pleno en pleno juego en pleno alejandro sanz está tan malo yo lo que él dice llegar a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer oye algo dentro de mí me dirá qué hacer o sea eso eso bueno a fuertes eso está bastante fuerte el oye voces el oye ya eso es equizofrenia eso es equizofrenia uno uno diagnosticando sin ser médico pero la mayoría de veces que uno de las cosas hablando de voces internas está fuerte también sí sí pero ese es lo de la presión de tantas cosas a través de los años el cerebro el descanso no sé puede ser algunos hay muchas figuras se vuelven locos de tanta presión de periodistas y fanáticos comentando dispara así también qué pena bueno señores hay algo de lo que yo quiero hablar que me preocupa bastante ahora sí señores hay algo pero sí sí muy interesante que está pasando en la republica dominicana porque porque con la nueva formación el nuevo formato que no lo formato sino en el nuevo equipo que han integrado o que han creado en sin filtros radio show han parado a amelia en una posición que yo al verla en ese programa voy a poner el link de ese vídeo en la casa de la descripción para que de qué estoy hablando no solamente que ella tiene mucho peso mira mira dónde está el problema ahí donde radica el problema antes los views se buscaban con amelia con amelia ahora los views que están dando con el nuevo elenco que tienen es a costilla de amelia uno de los panelistas hizo un comentario sobre lo oculta que hoy esta vaina uno de los panelistas hizo un comentario de lo oculta que es gabi y ella se paró y se iba a ir amelia se paró y se va a ir porque decía que gabi no es culta porque gabi pegó cuerno pero eso no tiene oye eso no tiene que ver nada entonces a ella le aclararon en el programa hoy a ella le aclararon en el programa que a la palabra que ella se estaba refiriendo la palabra pulcritud pulcra pulcra ella estaba confundiendo dos palabras entonces amelia oye lo que dijo amelia bueno para mí es eso entonces ahí donde yo veo que radica el problema ya para que me entiendan y pasarle la palabra tú puedes tener una opinión de lo que tú quieras tú no puedes tener la opinión de una definición la definición de conversación del diálogo es una conversación entre uno o más personas tú no puedes tener una oportunidad particular de lo que es la conversación no puede tener una oportunidad una una opinión peculiar o particular de lo que es la manzana de lo que es el fuego de lo no puede manzana la manzana y el fuego el fuego el fuego el fuego entonces ya los views se lo están buscando a costilla de ella y mira el agua no no es a costilla de ella porque quien se puso en esa posición fue ella sí pero mira lo que pasa no es que a costilla ya está saltando con un grupo disparate no 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 bueno cuando me den la palabra no puede ser desarrollar tu tema pero yo estoy y no de acuerdo con ella en diferente y después explico el porqué mira mira que lo que yo digo porque yo estoy diciendo que se le están buscando con ella está vital y sánchez vital y sánchez está encima de ella ella se la está comiendo lo dulce se la está comiendo con yuca porque porque vital y sánchez tiene el barrio pero también tiene la capacidad intelectual sabe navega en las dos aguas sabe comunicar sobre amelia si tú ves los comentarios realmente la gente también va mucho a vital y no solamente por lo que tú acabas de decir si no es porque amelia ha perdido mucho tu peso sí sí mucho público y ya la gente no le toma tanto su palabra sí entonces no es solamente que le tenga encima de ella que el mismo público en los comentarios porque yo los leo hay la como que le dicen la coge que si yo que si habla disparate ya no estamos en ti fulana y que no y que el público es que pone y quita que vital y viene de la máxima con una obra del público encima y entrase para los foques la pone más alta y bajar la pan de amelia una tipa que está educada y no habita y es de barrio la va martillo y que si ustedes se acuerdan amelias cuando empezó cuando empezó a recuérdense que eso era una chelcha prácticamente pero los tígeres llamaban amelia y le preguntaban pregunta que tú entiendes entonces los views de antes estaban buscando con amelia ahora ahora los views esa costilla de amelia tiene vuelvo y yo te entendí miren el programa que lo puse en la caja de la descripción para que vean ese programa para que ven comida se ve machucada entonces pero sí pero que mira qué es lo que pasa tú el tuerto es el presidente en el país de los ciegos es el que más ve pero nada más tiene un ojo si lo trae si sacan ese tuerto de ahí lo meten al país de lo que todo el mundo tiene sus dos ojos se jodió un tuerto se jodió la otra que estaba en contra de amelia pero melian en cuanto a la definición no tienes razón pero también tiene un punto cual mundo tiene tiene un punto porque ser culto es una persona verdad aparte de sus conocimientos de cultura de arte de letrada etcétera etcétera si tú buscas la definición en varias que existen varias búscala que también habla de una persona recta y de una y ella habló de un punto donde dice una persona que pegue cuerno no puede ser culta o sea tú puedes tener todo el conocimiento toda la letra toda la educación pero si no está en tu práctica tú tienes conocimiento solamente me entiende porque una cosa va alineada de la otra entonces eso es a yo entiendo que eso es lo que ella se refería sí pero el problema el problema es que ella se está yendo a lo personal ella se está yendo a lo personal entonces porque ella está diciendo acuérdense que ella dijo para mí es que las definiciones pero que déjame hablar semilla habla para mí porque porque no está conectado aunque ella sea muy burupupuf su comportamiento es muy distinto ahora yo entiendo que ella que la gente la atacó porque ella está como dijo acá que yéndose a lo personal y que no tiene que ver con la palabra no ella no lo es que amelia siempre ha hecho ese problema que ya tiene que se va para el extremo de la parándola ella vuelvo y repito miren el vídeo los que no lo han visto porque ella no está hablando o sea yo no se refirió ella no se opuso a lo de culta porque ella quería hablar personalmente de gaby eso no es intachable no es porque ella malinterpretó el término claro dice esta es la 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 definición de ser culto se habla de ser culto o de persona culta cuando alguien posee muchos conocimientos generalmente se utiliza en referencia a contenidos de varias disciplinas como la historia la geografía o la literatura eso no tiene nada que ver con la conducta de una persona entonces muy inteligentemente robert sánchez trata de ayudarla porque es tremendo maestro si entiendes él trata de ayudar es no porque es la opinión de ella y hay que respetar su opinión que si yo que trató como porque él vio que pero que también había forma de defender lo que amelia dijo también tienen que también tienen que saber la palabra se toma de quien la dice de quien la dice ustedes tienen que entender que amelia no es una persona no es una persona culta pero de lo que la razón por la cual estamos hablando de eso no es porque amelia sea culta o inculta mira estamos hablando de no no estamos hablando de eso no yo estoy hablando de eso es porque le cambiaron el elenco al cambiarle el elenco a ella ya no está la diferencia ya no está en no ya yo entendía ángel se nota la diferencia cuando ya ponen huevo claro mira también en google dice que si qué significa ser una persona culta y dice una persona culta es aquella que respeta a los demás como individuo es una persona tolerante que no coloca sus culpas sobre los demás sino que asume sus responsabilidades también esa es otra definición tiene varias definiciones y si nos vamos a ver a esto por es que puede ahí donde se puede enlazar también lo que entiende amelia que una persona que se comporte de cierta manera no puede ser culta sí pero si ella lo asume que ella es infiel también está en que amelia es una persona desbocada porque no piensa lo que va a hablar porque si esa persona pega o deja o no pega cuernos eso no son su maldito problema la persona que estaba al lado de ella que es una persona culta no recuerdo el nombre de un calvito el calvito sí el calvito entonces de una de una forma muy decente trató de explicarle a ella que ella tenía un problema de terminología claro no de que oh tú tú eres bruta que si uno de los muchachos le dijo ignorante y se burló de ella ayudando ayudándola le estaba ayudando ayudando pero en realidad ella lo que tiene que hacer es empezar a leer y tirar letras para atrás para que ella lo que tiene que prepararse mejor ahora para que ella siga luciendo si quiere si ella quiere seguir luciendo eso no va a pasar eso no va a pasar porque la cantidad de libros que tienen las personas que están al lado de ella no lo leyeron en cinco días la comunicación está cambiando la comunicación está cambiando ya la gente preparada se está entrando mal negocio mira la comunicación puede cambiar como cambie y hay algo muy importante y tengo que darle crédito a vital y vital y dice que cuando una persona no es culta y trata de usar palabras rebuscadas se ve mal que estás forzando la jugada como tú eres la pronunciación también no solamente en la pronunciación hasta los ademanes que la persona hace cuando están hablando porque denotan una seguridad en lo que están diciendo eso que ella no tiene peor aún escucha de ti van peor aún cuando se le corrige de forma justa me entiendo no que la corrigieron trataron de dejar de saber de ayudarla ayuda mira esto es total lo que tú estás tratando siguió así nada en su maldito punto a no para mí es eso donde yo vengo en villamella es así que se diga una persona razonable completamente porque no está no estaba pensando que ella está a ella está enfocada en el modo vivendo de ella si no es que ella está también puesta en el programa anterior no ten la nueva etapa no tú sabes que ella está ella está rodeada de panelistas que si tienen conocimiento entonces cuando ella quiera decir algo incoherente o algo que no va a ella la van a corregir en el aire mira buen punto mira buen punto ese que tú dijiste tú sabes por qué porque a que le va a pasar lo que dijo vital y como ella sabe que está con un grupo con un panel nuevo va a querer subir al nivel de ellos y ahora ahora es que ya va a poner huevo ahora es que ya va a poner una cosa va a querer ser demasiada fina yo no la veo a ella va a querer tener más capacidad de la cuenta y ahí mismo le dijeron busca tus propias palabras que eso lo dice vital y ya tú sabes no ella en esta vuelta va a tener que moverse no ella no lo vamos a mover ella va a tener que va a hacer algo pero se acopla o se va ella va a tener que no es que ya no a los focos no la va a sacar de ahí a vital y si la pueden saber a vital y si la pueden saber a los focos no va a ser que amelia pierda ella va a tener que puede tener muchas cosas que no tiene él es inteligencia a lo que él sabe muy bien quién va quién está subiendo y quién está en decadencia no quiere amelia una joven y estrella lo fue que la quiere amelia alcántara pero que eso no tiene él no la quiere o la supa tiene una joven y entonces él va a desbaratar entonces va a desbaratar el grupo no es que ella no va a ser no va a sacar vital y porque vital y es una tipa como tú lo dice de barrio y prepara exacto ella es lo que es la sinergia entre amelia y don y estrecha lamentablemente entonces es si ella va que si ella quiere activar se va a tener que meter más que vital y que está llamando la atención y que está la gente está porque ella está ganando público y si no tuviera ganando público no la tuviera arriba con amelia eso es crónica de una muerte anunciada lo que va a pasar con amelia no porque santiago lo saque porque lo que tú dijiste romelo es muy cierto santiago muy inteligente y él no vamos ver a amelia de ahí amelia se va a mover sol solita se va ella se va a mover sola porque va a llegar un momento si no le quitan esos tres esos tres enciclopedias eso tú el pene esos tres tú el pene eso es lo que yo le voy a decir a las personas mírenme aquí usted puede venir de donde venga pero si no viene preparado todo tiene un tiempo y si usted quiere permanecer y la vida le dio la suerte de tener un pegue y se fue viral y la pusieron los programas y cosas así no te quede de idiota con lo que tú viniste y repárate y prepárate y prepárate y evoluciona y crece y se mejor cada día porque si tú te quedas pensando en que yo estoy pegada cuando tú deje de ser novedad y siga con tus estupideces los primeros errores te quedan digo cuál debe ser la estrategia de amelia que es lo que yo le he dicho a los muchachos yo no soy el gran comunicador yo no soy un don francisco hay temas de lo que yo no domino muchísimos temas que yo no domino en profundidad y me ha tocado entrevistar a personas que me llevan las millas en lo que que en lo que tiene que ver con 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 la con la cultura pero que yo hago yo los dejo hablar yo no debato entiendo o sea yo sentarme con josé la luz a debatir un tema porque de la que si yo qué rayo de jodí no puedo no porque la estrategia que amelia debe usar es no entrar al terreno de ellos es traerlo a ellos a su terreno porque ella siempre va a perder en el terreno de yo siempre para tener esa inteligencia tú sabes que hay que pero que otra cosa es lo que estamos hablando estamos hablando de vital y amelia vital y de barrio también pero ya pueden pelear las dos en el mismo en el mismo nivel pueden pelear pero en el nivel de barrio vaya en un momento que amelia que amelia se va a decir no no puedo más no es que los personajes se mantienen don francisco tenía un personaje que se llamaba el chacal tú nunca viste al chacal presentando en don francisco porque su personaje era el chacal entonces amelia tiene que mantener su personaje le bajo mira han habido han habido hubo dos eventos hubo dos eventos se llamaba una muchacha por mi casa han habido han habido este mamá logró oye mira hubo dos eventos que no le facilitan o no le van a facilitar su estancia en sin filtro radio show la montaña todo váyanse a una cena ahora oye hubo dos eventos que no le van a facilitar su estadía a ella en sin filtro radio show el primero de todo la situación con el gallero y el segundo vital y sánchez esas dos cosas convergen y aparte de eso le entendó intelectuales a sin filtro eso es la crónica de una muerte anunciada y otra cosa que ella ángel también ella le lleva como una renciña a esta muchacha que se fue a esta muchacha que se fue para medio telemicro a gabi a gabi no ya la tiene con gabi de sangre con quien no amelia con todo el mundo lo que te estoy diciendo cada vez que ella le ponga en ese botoncito ella se va a salir de control y hay que hacer otra ahí es que va a poder y vital y que va a venir vital y prán y la bajo de vital y sabe por dónde apretar a amelia para que ella brinque eso lo quiere que amelia brinque dile ignorante ya de una vez y tú sabes por qué ella se quilla porque ignora el significado de la palabra ignorante mira y vital y sabe cuándo machuca una gente porque ella te habla y ve tu reacción y así porque en la entrevista de papera si yo estaba viendo ella le daba y papera hasta en una dijo no pero yo tengo que terminar yo me voy de aquí porque esta tipa de la silla sin embargo si yo he visto crecimiento en vital y porque cuando antes ya ponía también unos huevos una cosa grandísima que caía mal sí porque no que estamos hablando de que de la grana intelectual no pero ella caía mal por los comentarios y ella misma ella misma ha ido como poniéndose más tú sabes porque ella se está reinventando que fue lo que tú dijiste ella es muy inteligente y que y cuál ha sido la relación del público aceptación ha sido positiva esa ha sido positiva pero yo considero que amelia debe buscar una estrategia ella se paró de la silla en entrevista cuando le mencionaron a gaby de sangre porque que ya todo se va al cuaritaje todo se va al maldito cuaritaje brother imagínate con la pena entonces es el que es amelia pero es que vuelvo y repito pero eso le doy la razón a romero en lo que él dijo tú estás viendo el maldito elenco que te pusieron al lado me entiendes esa parte de que tú pero tú lo dijiste pensando si ella trata de refinar pero te voy a hablar no yo no estoy diciendo que tiene que refinar esto diciendo que tiene que adaptarse al elenco nuevo que le pusieron al lado porque como ellos actúan igual que nosotros que cuál de nosotros excepto de ángel sabía hablar por el micrófono ninguno entonces que yo mi amor que ha ido para no pues no antes 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 de tú llegar ninguno que entonces qué ha pasado profesional con los micrófono entonces es lo que tiene que hacer ella tiene que adaptarse a que a que tiene gente bueno pues entonces se va pues entonces se jodió que ella va a tener que moverse entonces ella tiene tiempo es que el tiempo no lo importa lo que importa es la preparación y como tú te estés manejando a lo que yo tengo miedo es que a ella lo paquen completamente pero no se va a perder y se va a perder amelia alcántara bueno ella lo obligaba a sacar a que no la tristeza ella se va a tener como que hay pero lo que diga estaba diciendo ahorita no no ella va a querer si ella intenta cambiar la gente lo va a notar lo que yo sí sé que en cualquier momento de momento sale de la cámara ella no tiene que cambiar su esencia pero ahora mira ahora dañó el audífono me lo dañé el que tiene unos pantaloncitos que la cámara yo no sé si lo ve yo yo voy aquí lo que le veo los granazos porque no sé cómo no porque yo no sé cómo tú te me sientas pues son unos pantalones falda señor esto ha sido por y tú no lo que como tuvieron con esos pantaloncitos pero que tienen ese pantaloncitos como el otro que está ahí mismo vamos a dar al otro el de este cachito